¡El camión de la vasectomía! Ahorita le metemos un patino en los huevos. ¿Estás nervioso, César? Sí. A continuación, mi vasectomía. Cuando uno tiene la vasectomía, los espermatozoides quedan adentro y te vuelves acá más poderoso y joven y ese tipo de cosas. O sea, ¿qué pasa con los espermatozoides que quedan dentro de tu cuerpo? Yo estoy, ya tengo un pantano y yo no renacuazo su cuerpo. ¡Ojo! Eso es lo que hay que pensar. ¿Y para qué queremos hijos? Los mojamos porque me faltan dos hijos en la vida. Ya tengo la camioneta y el perro. ¿Tú te sientes? Menos hombre, mi querido Facundo. ¡Chao! Es el día mundial de la vasectomía. Entonces Decaté organiza un cotorreo junto con varios personajes del mundo de la música, los medios y el entretenimiento para promover que los hombres tomen esa decisión responsable, se esterilicen y dejemos de poblar el mundo de puros balagardos desquiaserados. La verdad es que la decisión de planificar no debe ser únicamente de las mujeres. Yo en lo personal soy un güey que ya se cortó los cables. Digamos que traigo balas de salva, pero además de hoy promover eso, también se harán vasectomías gratis para la banda que se quiera apuntar ser parte de este movimiento. Entonces hoy va a ser un día de huevos. De huevos intervenidos, adiós, por doctores en el Four Seasons. El año pasado México conoció lo que es la iniciativa World Vasectomy Day, que se incrementaron el número de vasectomías el año pasado. Los hombres estamos tomando decisiones. Lo que faltaba era que las instituciones pudiéramos poner a disposición de los hombres los servicios que se necesitan. Hasta aquí hago algo que valga la pena. La verdad es que siempre están ayudando. Tenemos en el país 350 médicos capacitados en vasectomía sin bisturí, que son los que estarán dando ahora el servicio en estos días. La vasectomía no es solamente un método antinocentivo, sino también habla de equidad. Y realmente los verdaderos campeones de estos son los hombres que demuchan con hechos, no con palabras, su compromiso, no solamente a su pareja, sino a su familia. Solo me di cuenta de algo, de que a las mujeres sí les gusta acá el cochinero. Porque cuando me dijeron de broma que no iba a salir nada, la que era mi esposa dijo, ay. Y la digo, no, sí va a salir. Diablo, señorita. No se preocupe, sí va a salir. Pero te salva, te salva. La verdad es que está muy satanizado el asunto de la vasectomía, compañero. Este, tanto que hasta su cuerpo reacciona y dice, uy, este caro se lo va a hacer. A ver, una infección, una infección en la vejiga. Hasta un barro en los huevos. ¿Por qué? Porque pareciera que estamos tocando el punto crucial de la habilidad. Dos preguntas, Facuto. Unitec, sexto semestre, comunicaciones. La primera, sé que te la hiciste. Se hace como dos diarias. La segunda, ponle, yo estoy en la que sí me lo haría. Pero, ¿qué pasa? O sea, yo digo, tengo dos hijos, pero... Párate. Imagínate que me separo hoy, pasan 10 años, me consigo otra esposa y que dé hijos. La hija de un petrolero así, que tiene un yate y que lo único que quiere es que la llene es de amor. A ver, que nos digan eso los expertos, ¿no? Yo sé, yo sé. A ver, haz experto. Después de cierto tiempo, sí, pero deberías de, de una vez, congelar tus renacuajos. Exacto. Para que si en algún momento lo quieres hacer, no tengas que hacer todo el procedimiento, que es un poco más doloroso. Y que no se haga bien. Más difícil. Entonces, guárdate tus renacuajos, porque si algún día tu gen es necesario. No en el ref. No es de que la señora no buche y los guarde. Pero que nos diga, Patricio, ¿qué pasa si sí se puede acá? Exacto. Si uno se puede arrepentir. Bueno, la idea es que no se arrepientan, ¿no? Lo que van a hacer es que estén pensando que es un método definitivo. Y yo creo que es bien importante que tengan en cuenta que deben de tener una muy buena consejería. Porque se supone que ya es para siempre. Sin embargo, se pueden hacer recanalizaciones, que es un procedimiento no sencillo, que es bastante caro. Y entonces entras en otro terreno. Y eso es mucho más caro que hacer una vasectomía. Va a ser una recanalización. Entonces es bien importante que antes que se la hagan o congele. Porque no tengo en mente que tú eres para siempre. Pero regresemos al por qué no se lo harían muchos. Y todo viene al asunto de dejar de ser hombre, ¿no? Pero la verdad es que también hace falta que los hombres puedan tomar parte activa en la planificación familiar. Desde asistir juntos, por ejemplo, a un ginecólogo o a alguien que les vaya a platicar. Y les cuento una anécdota. La planificación familiar era un rotundo fracaso, sobre todo en zonas rurales, muy alejadas. Y esto no me lo dejarán mentir. Porque el caballero se sentía verdaderamente agraviado y decía, ¿y a esta para qué le pusieron un aparato, no? Y llegó a haber casos en donde el caballero mismo llegó a arrancar el diú de la señora y esta llegar con un sangrado y demás a ser atendida. Porque, ¿cómo? Pues entonces ahora me va a ser infiel. Ya saben, ¿no? Miles de concepciones de este universo machista. Y se dieron cuenta que se involucraban al caballero a la hora de la plática. Y ya desde ahí decirles, oye, ya tienen ocho hijos. ¿Qué le parece que hacemos tal cosa? Y entonces fue la forma de allanar caminito. Porque si no, pues seguiríamos teniendo un índice de explosión demográfica imposible de parar en el país. Pero esa ha sido la forma. Involucra a lo que digo que, ok, sí la liberación femenina. Pero ustedes son los que tienen que empezar a liberarse, compañeros. Y tomar las riendas de su vida en las manos. Y de su sexualidad y de su deseo. Porque les han inventado que ustedes son los que saben en la cama los que nos tienen que provocar todos los orgasmos. Pues no, ¿verdad? El orgasmo es de quien lo trabaja. Y aquí el asunto está en que no podemos ser tan injustos y poner toda esa serie de expectativas en los varones. Otro problema es que los caballeros van poco al doctor, ¿sí o no? ¡Ah, sí! ¿Por qué? Porque esa es otra creencia. El hombre es como marín de guerra gringo. Él no se enferma, no le da catarro. Bajo esa creencia, pues todavía es más difícil llevarlos a una asesoría de este tipo. Por eso lo que tenemos que romper primero son estos paradigmas de lo que nos han inventado, que debe de ser la mujer y que debe de ser el hombre. Ver qué nos funciona y qué no nos funciona. ¿Tú te sientes menos hombre, mi querido Facundo? Bueno, ¿te has sentido bien hombre de todas maneras después, eh? Pues por lo de la disfunción eréctil, no. Pero por la parte de la vasectomía, la verdad es que... ¿Es broma o no es broma lo de la disfunción? Una vez, una vez y me pasó. Estaba muy nerviosa. Puede ser selectiva. Y, oye, ¿averiguaste por qué o nomás lo dejaste como de bendito sea Dios y ya no se repitió? Sí, estaba muy nervioso porque ella era muy guapa. Oílo. Qué bonito. A mí nunca me ha pasado porque soy tan fea. Y después de la vasectomía, la verdad es que sí comenzó la fiesta. Lo que también creo que es bueno decirle a los hombres es que la vasectomía te ayuda para no embarazar, pero no por eso te vas a dejar ir a pelo así a cualquier aventura. Exacto. El bareback. Exacto. Y que después termines teniendo una infección por andar de confiado, ¿no? Sí, porque hay que... Dicen, no, si ya se controla re bien el VIH, ajá, en algunos casos, pero a ver qué tal una hepatitis, ¿verdad? Copengrano, come soniento de esos de, ay, qué pena. Este, sí, eso es otra situación. Esto de lo que los va a progerir, pues ya es no tener más hijos. ¡Ojo! Eso es lo que hay que pensar. ¿Y para qué queremos hijos? No son un producto suntuario del buen fin, ¿no? Ahí vamos. Cojamos, porque me faltan dos hijos en la vida, ya tengo la camioneta y el perro. No, ¿por qué voy a tener hijos? ¿Para qué voy a tener hijos? Dejemos de pensar y hacer las cosas porque es que así es. Dejemos de dar por hecho todo. Incluso cuando se vayan a relacionar y a tener algo en firme con su pareja, trío, cuarteto, lo que acostumbre, eso se tiene que hablar. ¿Quieres, no quieres hijos? Vamos a tenerlos o no. Y creo que la vasectomía es el camino más sencillo. Porque la píldora se puede llegar a olvidar, hay personas que dicen, no, es que me duele, pero la vasectomía, a diferencia de hacerse una operación la mujer, es mucho más sencilla. Oiga, ¿usted se haría la vasectomía, maestro? Ya me la hice. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Se le bajó la fuerza, así como cuando le cortaron el pelo, no a Sansón? No, para nada. Yo lo veo, sí, mire, bien barrón y bien cabrón, o sea que no creo que afecte en nada. Entonces, háblenlo, pregúntenle a su pareja ahora que lleguen a la casa. Oye, si me hago la vasectomía o si tú te haces la vasectomía y van a ver qué les responden. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Vamos. Él es César, hoy va a aprovechar para hacerse la vasectomía. Viene Espartaco también, que ya se la hizo. Estamos acá dos vasectomiados, dos de salva y uno que todavía anda entero. César, ¿por qué te vas a hacer la vasectomía? Pues, entre otras cosas, por unas situaciones de familia, de platicado, que mi esposa tuvo un problema de salud. Ajá. Entonces ya no va a poder tomar anticonceptivos orales, hormonales. Qué bueno también porque se ponen bien histéricas las mujeres, con hormonas y cosas así, pobres, ¿no? Y pobres de nosotros también que tenemos que andar acá, aguantando los cambios de humor. ¿Y tienes hijos? Una niña. Ok. ¿Ya no quieres tener más? No, yo no. ¿Y ella? Tampoco. ¿O lo decidiste tú solo? No, 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 platicamos. Viene conmigo mi esposa y mi niña. Tranquila que yo me la hice. ¿Cuándo fue Nicolás? El sábado pasado. Una semana, tres días. Y mira. Como si nada. Voy a luchar el domingo. ¿Ya el domingo? El domingo voy a luchar. Ahorita le metemos un patino en los huevos a Espartaco, a ver si está como si nada. O sea, tengo la duda de si te rasuraste los tompiates. O si voy a tener que darle un rastrillo a Espartaco para que te rasure. No, vengo prevenido. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué es lo que uno debe hacer antes de hacerse la vasectomía? ¿Un procedimiento acá de que ayuno y cosas así? No, no me dijimos que viniera aseado y recortado el pelo, el vello. Pero no era el de acá, güey. No, no era el de acá, güey. Ahí en ese camión, el camión de la vasectomía. ¿Estás nervioso, César? Sí. Sí, yo estaba también. Pero la verdad es que es un proceso bastante fácil y sencillo. Venga, César. Listo. Pasa. Venga. Saliendo de ahí no volverás a ser el mismo. Yo voy a pasar también, obviamente. Buenos días, soy el Dr. Stein. Me gusta, I'm very happy to be here. And we're very excited to be doing our first acéptico. Vamos a poner una liga para proteger el pene. Un poco antiséptico, es un poco frío. Ahora, antiséptico, con el spray aplicador, se siente como un latigazo, con un goma o liga. ¿Cómo vas, César? Bien. Te grabaremos a ti, porque la verdad es que lo de ahí abajo está más bonito que tu cara. Y queremos más bien ver cómo te sientes tú. 3, 2, 1. Ah, ¿qué fue el latigazo? Sí, una liga. ¿Eso qué fue? Está aplicando el anestésico. Utiliza este equipo que se llama Madagir. Se utiliza mucho menos anestesia. Otro vez. 3, 2, 1. Digamos que lo doloroso fue eso, ¿no? O sea, ya pasó la parte que pudo haber tenido dolor. La colocación de la anestesia. Ya lo que viene de ahora en adelante es acá. Lo que pasa es que el hombre regularmente a lo que le tiene miedo es al piquete de la anestesia. Con este equipo, pues, disminuyen mucho las molestias. Abre dime, ¿cuáles eran tus temores, César? Además de que viniera un balagardo a grabar los toronbolos. ¿Cuándo estabas al doctor? Eso no me lo avisaron antes. ¿Qué? Mis dudas no sean asuntos hormonales. Se va a seguir produciendo testosterona. ¿Te daba miedo también que a la hora de la eyaculación no tuviera acá la consistencia de pornoestar? Sí, sí, sí. De hecho, sí, sí, también. Pero también lo aclaró el doctor. Dijo que lo único que va a salir todo exactamente igual menos los espermas. ¿Alguna vez pensaste que esto podía reducir acá como tu capacidad viril? No, 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 no. Ya lo había checado yo en tutoriales y lecturas. Y todos lados dice que no, no hay consecuencias de ese tipo. De la parte de la recuperación, ¿qué te han dicho, César? Dos días. En dos días ya puedo hacer cualquier cosa. No, espérate. En dos días no puedes hacer cualquier cosa. Aguántate, güey. Bueno, a todo menos tener relaciones. Pero todo recorró el trabajo sin problemas. Bueno, sí sabes también, César, que todavía traes las tuberías. Algo de fertilidad y que si te pones acá a tener las relaciones en una, dos, tres semanas todavía puedes embarazar, ¿no? De hecho, me dijeron que tres meses y ya pedí mi dotación allá afuera de Prudence. Oye, tres meses, pero entonces tienes que aplicarte machina a vaciar tuberías, güey. ¿Qué estás haciendo ahora, doctor? Doctor, tomó el conducto deferente con la pinza de anillo, como ustedes pueden observar, y con la pinza de punción está liberando las fascias que protegen este conducto deferente. Y con la punta de esta pinza, como ustedes pueden observar, vas a exteriorizar el conducto deferente. Este conducto deferente es por el que viajan los espermatozoides. Ese es el conducto que se corta, se corta y se aplica cauterización y con eso ya no permite el paso de los espermatozoides. ¿Cómo ves, César? ¿Cómo se siente? No se siente nada. Mira, no hay ni gota de sangrado. Nomás huele a carnitas, ¿no? Se ve muy aparatoso acá lo que estamos haciendo, pero realmente, como ven, César no está sintiendo absolutamente nada. Él está acá, podría estar jugando pócar en este momento sin ningún problema, ¿no? Sí. Oye, es un proceso bastante rápido, ¿no? O sea... Sí, ya vamos a terminar, ya va a terminar el doctor en primer, ¿no? ¿Puede suceder que alguien tenga tres conductos diferentes y uno piense que solo tiene dos y de repente haya una tercera mangueira ahí conectada? Correcto. Pero en la literatura nos habla que eso lo encuentras en 10.000 casos, un caso con un tercer conducto. O sea que César, después de este procedimiento y de haber vaciado las tuberías, tendrá que ir a hacerse un conteo de espermas para ver si ha sido exitoso su procedimiento. Correcto. La siguiente revisión se tiene que hacer una semana post-vasectomía y después de eso se le dan al usuario sus preservativos y se le dice que debe de tener 25 eyaculaciones o tres meses de actividad sexual y tiene que regresar para que se le haga el espermatólogo. Ok, muchas gracias, doctor. Gracias. Vamos a ir para allá arriba. Muchas gracias, César. De nada. Ya te falta poco, ya te falta poco. César es tu esposo, ¿verdad? Hola. Dile hola. ¿Cómo ves que César se va a hacer la vasectomía? Pues bien, un acto de amor. ¿Sí? Sí. ¿Y ahora sí que comience la fiesta o qué? Claro. Oye, estaba ahorita hablando el doctor que debe de tener, antes de que, digamos, pueda tener relaciones ya sin protección y que no corran riesgo de embarazarse, debe de tener por lo menos tres meses de actividad sexual o unas 30 eyaculaciones, lo que quiere decir que vas a tener que chambear seriamente en limpiar las tuberías. ¿Estás de acuerdo? Así es. ¿Te vas a rifar? Él ya se rifó a la vasectomía. Oye, tú te tienes que rifar acá manualidades, oralidades o cualquier tipo de chamba que te guste hacer para dejarlo ya limpiecito el espermatozoides. ¿Sabes de tu responsabilidad? Claro. ¿Qué vas a hacer? Bueno, es que eso ya lo platicaremos nosotros dos. Por eso. Él ya dejó que grabáramos su operación. ¿Tú no vas a decirnos qué va a pasar ahora? Vamos a hacer mucho trabajo juntos. Eso es un hecho. Y tú a dormir temprano, ¿eh? Bueno, al César todavía le queda un proceso ahí que terminar, que le suturen la chiquierida para que ahora sí comience la fiesta. Es importante que estemos conscientes de que la decisión es de cada uno. Como hablaban, hay una entidad de género en la cual estamos acostumbrados en México por lo menos. Las mujeres eran las que tenían que someterse a un procedimiento de este tipo, que es un procedimiento mucho más complejo. Y que en el cual el hombre también tiene esa decisión y no pasa nada. Como estamos viendo, aquí tenemos dos representantes vasectomizados. Entonces, quiero invitar a la gente que lo piense, que lo tome en cuenta. Y a los hombres, que sigan siendo hombres, más hombres que nunca, tomando este tipo de decisiones. Muchas gracias. Cuando uno tiene la vasectomía, los espermatozoides quedan adentro y te vuelves acá más poderoso y joven y ese tipo de cosas. O sea, ¿qué pasa con los espermatozoides que quedan dentro de tu cuerpo? Yo estoy, ya tengo un pantano lleno de renacuazo. Los espermatozoides se van produciendo en esta patología, ¿no? Mientras que las mujeres sí tenemos los óvulos desde que nacemos, ¿no? ¿Correcto? Sí, efectivamente se reabsorben. Incluso la mujer, cuando está en edad reputiva, también suelta varios óvulos. Los que no se utilizan se reabsorben. Entonces, esto pasaría igual en el hombre. Lo único que estamos haciendo en la vasectomía es evitar el paso de los espermatozoides que salgan. Los que ya se crearon, porque no se limita la producción de espermatozoides, se sigue produciendo. Pero al no salir, el cuerpo lo vuelve a reabsorber. Como dice Facundo, su energía no se desperdicia, se vuelve a reabsorber. Como jugo de limón sin semillas. Oigan, perdón, ya llegó César con su vasectomía. ¿Cómo estás, César? ¡Pasa la pista, César! ¿Cómo te sientes, César? Bien, bien, muy bien, gracias. ¿Sí? ¿Te ves perfecto? Sí, sí, por favor. Muy bien, César, muchas gracias por participar. Por participar. ¿Cómo se siente? Bien, sin ningún problema, nada. Rápido, lo hemos visto casi todo, pero no fue tan gráfico como otras veces. Lo hago, a veces se puede ver. Pero muchas gracias por esto de competir con su familia. Por cierto, yo hablé con tu esposa y le dije que se tiene que rifar como tres meses acá, este, de pura manualidad. Bueno, banda, para ser congruentes con este cotorreo de la vasectomía, y después de haber grabado a César, que me permitió observar sus tompiates, tendré que hacer lo mismo y enseñar los míos. A continuación, mi vasectomía. Banda, pues ya saben, si andan queriendo planificar, posiblemente ya tuvieron hijos o no los quieren tener, la vasectomía es una buena opción. La verdad es que no está nada dolorosa y no tiene acá como contraindicaciones o efectos secundarios, más que saber que donde pones el ojo no dejas la huella. Si les pareció bien el video, manita arriba, si no, cremas. Si quieren comentar ahí, me gusta leer lo que dice la banda. He sido chavos, tan chavos.